Pero que curvas Demen Ay, pero que curvas De que curvas hablas Es evidente De las que se asesinan A mendigo pozo Buenas las tengan Y si es así y te gusta darle like Suscríbete y activa la campanita Para más videos Hago directos en Twitch Tv barra diagonal y caros gm Link en la descripción O sea, ¿te refieres a él? A esto Whatafaca, no, tú sí Ah Bueno, es que no es tipo Es tipo Se llama Sakura Ogami ¿Qué tipo de video has visto? Sumonai Un video de mi familia Sí, mira Sakura Ogami Aunque no me conmoverá Algo tan simple como eso Se tiene que aceptar la muerte Cuando te enfrentas A un oponente más poderoso Eso es así De todas formas No me puedo creer Que mi familia Haya sido derrotada Tan fácilmente Cómo ha podido pasar O sea, imaginar Que me hayan matado La familia De ella De Sakura Es que estoy Que flipo ¿Qué salió en tu video Kirigiri? Es irrelevante Uy, que seca Están todos muy asustados ¿Eh? Ahora no hay paz ¿Por qué existe ese video? No lo sé No lo sé Ese maníaco homicida No puede haberlo hecho ¿Qué gracias a la película Has visto, Yamada? ¿No será correcto Contar lo que haya visto Usted antes de preguntar A los demás? Yo ¿Por qué te tapas Los oídos? Si no le oigo No tengo que decirlo Conjuro No ver No oír No decir Nivel 2 Por Dios santo No creo que es así No sé Así como funciona Estos videos mienten ¿Verdad, tío? Tengo razón, tío Me gustaría pensar eso Pero ¿Qué quieres decir, tío? Todo esto es una mierda, tío ¿Qué pedo? ¿Tronando? Pero No sé qué tipo No creo que se llama Es el libro Que está entre los huesos Para la fricción Y todo eso Pero A la heistia Kimaru ¿Qué has visto? Yo Que Perdona Necesito tiempo Para prepararme Antes de hablar Truena ¿Dónde estás? Maizona Dudo que se haya ido Muy lejos Debería buscar En la zona escolar Usar mis poderes Telequinéticos Y vamos a buscarlo Por el mapa Bueno, primero voy a ver A estos Dos Hueso Así me salen por aquí No tienes curiosidad Sobre lo que han visto Los demás Bueno, creo que sí Claro, ¿verdad? O sea, por eso He sacado el tema Pero Está dispuesta A hablar Acerca del tuyo Y supongo que Solo si me apetece En otras palabras No lo harás No estaba aquí La La del gimnasio Ah, no Que estaba acá afuera Pero no la vi ¿Dónde se pone Que aquí está? ¿What? Está en el baño Aquí Ah, que si puedo entrar Aunque no hay nada Para investigar Es la que Ha estado Más Prosegeando Por el mouse Ah, y acá está La morra Con mucho cuidado Para que no te dañe Y si puedes Manejar mejor el mouse Para que no te duele Mejor Y me creo Que iba En serio Pero es una farsa ¿Verdad? No puede ser De verdad ¿O sí? Eso es lo que Me gustaría creer Pero ¿Y si no lo es? Y otro Más Está por aquí Ah, se dejó Por la Por acá afuera A las veces Está todo Está enojado Este güey ¿Eh? Ok 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 Y acá está ellos Que nada más estaba ella Oja que va a venir aquí Pero es cuando se fue La Esta que no me sale O que no hay que buscarla Imagina que va a estar En su habitación ¿No? ¿Qué eres? ¿Tú qué has visto? Bueno Pues ¿Quieres saberlo? Esa Esa sonrisa Me asusta En el mundo Hay una cantidad Sorprendente De información Que es mejor no saber Ah pues No me digas pues Y se pone que por aquí Estaba el Wada ¿No? El otro ¿Será acá adentro? No, no está aquí En el comedor Acá no he entrado Uy La cocina Es una moneda No más eso Ah, qué más Hay otra manera Perfecto Y la cámara está fea Y ya No, pues todo Va a ser suavitación Entonces Pero no encontré El otro Lo Wada Del pelo Larguce Muchas gracias Por ese follow Minecraft Bienvenido Buenas noches Madrugadas Días Espero que te Estás Teniendo un buen día Y un buen inicio Lunes De semana Buen inicio de semana Está Acá Está Acá Podría estar en su habitación Pues inténtalo Wey La respuesta Supongo que debería mirar en otra parte ¿En serio no estoy aquí en la habitación? Mi habitación no puede estar Entonces ¿Dónde se metió? Ah, acá está ese wey Eh, Wada ¿Tú qué has visto? Nada importante De todos modos Es una farsa hecha Por el que está detrás de todo esto ¿Verdad? Lo tengo controlado Nagi Ok Ah, ¿ya puedo entrar aquí? Yo no leí al interrumpo Le di Le di a esta cosa de aquí abajo Tengo una otra cámara ¿Cuánta pantalla? Bye Otra cámara Una puerta Ah, pues puede salir flor No creo que esté aquí En el baño de las mujeres No, ok A ver, a ver, a ver Que ya me Que ya me dé la vuelta Por todos lados, ¿no? No está en la cocina No está ¿Está en mi cuarto? Eh, entonces Los únicos lugares Que me quedan Son Las aulas La encontré Estaba sentada en una silla De uno de los rincones De una ola abandonada Mientras rodeaba Sus rodillas con los brazos Y miraba Ausente Al suelo Parecía que estaba llorando O quizás estaba enfadada No tenía expresión alguna No había nada Que pudiera llamarse Expresión Era como si su máscara Se hubiera desvanecido ¿Estás bien? ¿Maizono? Sí Soy De todo menos bien ¿Qué hemos hecho Para merecernos? ¿Por qué Nos hacen esto? Déjame Déjame salir de aquí Ahora mismo Maizono Cálmate Agarré por los hombros Mientras Se esforzaba Por impedirlo ¿Y cómo te sientes? Cuando me imagino Lo que le ha Podido pasar A mi familia Yo Por momentos como estos Tenemos que estar tranquilos Por eso intentan Quitarnos la capacidad De pensar con claridad Además Esas películas Han tenido que Inventárselas Porque si hubieran ocurrido De verdad Si hubieran ocurrido De verdad La policía Debería estar Al tanto de ello ¿O no? La última vez Es que me llegué a pesar Pesaba 70 Por ahí No sé si habré bajado O seguiré pensando Lo mismo Todo me peso Mientras que preguntases Me llamó la curiosidad Así que tienes que calmarte ¿Vale? Las cosas solo empeorarán Si no puedes pensar Con claridad Puede ser tanto Para ella Como para mí Me repetí varias veces Esas palabras En un intento de alejar Esa imagen de mi cabeza Cálmate Cálmate Si trabajamos juntos Seguro que Encontramos la forma De escapar O mejor aún Puede que llegue A la ayuda Antes de eso Pero ¿Y si no hay ninguna salida Y nadie viene A rescatarnos? Si eso pasara Entonces Yo mismo te sacaré De aquí Cueste lo que cueste Te lo juro Mi palabra Fueron interrumpidas Por un momento No sabía Que estaba pasando Su voz Temblaba ¿Dale? Maisono Portó su cara De mi pecho Y me miró Con los ojos grandes Y húmedos Eso que has dicho ¿Puedo creérmelo? ¿Has dicho que me sacarías de aquí? No importa lo que cueste Lo prometes Claro Eres el único en quien puedo confiar, Nagi Así que, por favor Digo lo que pase, Nagi Quédate siempre a mi lado Claro ¿Por qué no iba a hacerlo? Seguro que pase, estamos juntos en esto Porque, Maizono Eres mi fiel ayudante No Gracias, Nagi Cuando dices eso Siento que puedo intentarlo un poco más Cuando estoy contigo, Nagi Siento que puedo seguir adelante Después de todo Soy tu fiel ayudante Nagi Esa sonrisa familiar volvió a mostrarse en su rostro No era la misma de siempre, pero Era mejor que nada Pero qué curvas Temen Nagi, pero qué curvas ¿De qué curvas hablas? Es evidente De las que seas Se asesinan Me digo, pozo Vaya, vaya Bastante Malditoso Y aún no de lo que está pensando Y luego sale con esta Lárgate de aquí No, no Yo también quiero jugar Entonces Respóndeme a esto ¿Quieres esas películas? Oh, sí Nena Allá va Y luego ¿Cómo se ponen los Todavía? Vaya tela ¿Qué está saliendo? Mi relleno Blanqueo Madre mía Madre mía Cuadro un puñetazo Con todas mis Y solo sacudir Y solo sacudir la Uy, este güey Todavía Uy, se ve bien ahí el chat En el celular También se ve bien Di varias vueltas Impulsado por mi Impetu Y me golpeé La espalda Contra algo fuerte Este Este Makoto Ahora que lo pienso Tiene el apellido de Makoto Tiene el nombre Como apellido De De un anime Que también Creo que también se pedía Makoto O se llamaba Makoto No sé si me lo estoy imaginando ¿Estás bien? Si no lo hubiera esquivado Habría sido una infracción Pero Eres lento 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 Ándale Skulldice Sí Entonces no me estoy equivocando Vaya, vaya Entonces Si es el mismo Si es el nombre Pero así de mano Makoto El de El de Skulldice El que le mochan la cabeza Por andar de caliente O tener mucha fiebre Tu madre es tan lenta Que cuando corre En una carrera Le acercan La línea de meta Vaya insulto Tu vanidad Tu rapidez Tu sadia Tu seriedad Tu suerte Tu depravacidad Tu depravación Y tu mente Todo pésimo Que acaba de pasar Solo Un poco de acoso De la vieja escuela Da igual Vámonos Sí Vale Monokoma arruinó El momento Y Maizono Y yo volvimos A la zona De los dormitorios Deberías descansar Maizono Si yo salgo pálida Siento Causar tantos problemas Creo que voy a descansar Un poquito Va morra Tiene una pequeña irreverencia Y entró en la habitación Le puedo decirle al resto Que estaba bien Yo también volví a mi habitación Necesitaba tranquilizarme Después de lo que había visto En ese video perturbador Ahí ¿Qué pasa? Problemas por todas partes Pero ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que no podemos Que no podemos salir 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 de aquí Lo que hemos visto Monokoma La finalidad de todo esto O soy yo Quiero salir No voy a matar a nadie Los mismos pensarán Los demás ¿No? Ay cosita Ay criatura Ese Ese gran problema Abrir los ojos Y mirar el reloj Son casi las 10 ¿Cuándo me he Quedado dormido? ¿Será que si de noche Y aún Hay alguien Ahí ¿Hay alguien ahí? Bueno Son las Ya 4 de la mañana Conmigo Bueno Gracias por ver el video.